Gracias a la interdependencia humana, el ser humano ha conseguido, pues digamos, logros muy grandes. Por ejemplo, cuando subimos una montaña, pues tenemos una alta interdependencia, pero gracias a esa interdependencia podemos llegar a la cima, si es una cima peligrosa tenemos que subir encordados, etc. La interdependencia nos permite proyectos de gran alcance, pero cuando una estructura, una cooperativa, un colectivo o una empresa tiene un alto nivel de conflictividad, una de las cosas que puede hacer es disminuir momentáneamente su nivel de interdependencia, cuando se puede. Por ejemplo, podemos disminuir la interdependencia en los trabajos y hacerlos menos colectivos y más individuales. Esto tiene limitaciones, pero te disminuye la conflictividad. Lo podemos hacer en los salarios. Los salarios, si todo el mundo cobra lo mismo, que es una ventaja desde el punto de vista de, digamos, de la equidad social, pero aumenta la interdependencia. Podemos hacer que los salarios sean en función de la cantidad de ingresos que obtienes, si son condiciones más o menos equivalentes. Y también lo podemos hacer en la toma de decisiones. Algunas decisiones, digamos, no hay que tomarlas de forma asamblearia. Por ejemplo, la que la desayunamos media mañana, si la tomáramos de forma asamblearia, pues aumenta mucho la interdependencia. Si eso nos genera conflicto, podemos disminuirla. Pero siempre hay que saber que al disminuir la interdependencia tenemos menos acceso a producciones colectivas de alto nivel.